Amigos, nos encontramos con una institución. Qué gran dicha de que lo puedan contemplar para IWSU Legacy, para su carrera y pues obviamente sabemos de la experiencia que usted ha tenido. Bueno, yo agradezco de antemano esta invitación y si ven que todavía puedo dar de sí, yo con mucho gusto máximo los nombres que estoy oyendo de la gente que están llevando a Denver, Colorado. Y si hay la oportunidad, con todo gusto, le entramos con todo gusto, ya he estado en diferentes empresas, promotores y pues antes del retiro, pues qué bueno que me jalan todavía para ese tipo de eventos. La mayoría de los promotores independientes ahorita en la actualidad me han estado llamando para una sola lucha o dos de campeonatos, de máscaras, de cabelleras, que siento que es mi especialidad y adaptándome a la modernidad de los que ahora son luchadores pues más modernos. Pues he salido adelante hasta ahorita, gracias a Dios. Se puede decir que con este bagaje que usted ha logrado, bien lo dice, la juventud está pegando fuerte, tiene un hijo luchador magnético, ¿le ha tocado ya refriarlo? Sí, como no, ya me ha tocado. Yo en unos inicios que me invitaron a una exhibición no me agradó porque no le vi, ya veo que yo me quedé en ese año, en esos años donde todo era ras de lona. Pero también tengo que adaptarme a la modernidad y yo esa exhibición que fui lo vi más volador que luchador y no me gustó. Entonces fue cuando traté de decirle que si quería ir a entrenar a la Arena México, porque ahí es a ras de lona todo lo que se enseña. Y me gustó, al paso del tiempo fui a otra, ya a función, y lo vi que ya vio. Y dije, no, creo que sí tiene patas para gallo. Y últimamente ha tenido bastante trabajo. Me ha tocado referirle y verlo como visita a las funciones y le veo cualidades como las traía mi hijo, el otro Mayita Junio, Edgar Javier, porque tuvo también las enseñanzas del profesor gladiador, pero se retiró porque estaba en la época de sus estudios, que ahorita está funcionando porque ya anda trabajando en estos medios del Internet y es su especialidad. Entonces los dos me parecen, no porque sean mis hijos, de lo mejor que hay. Así es. Recordando Hijo del Santo, Roger Romero, me imagino que hace muchos años le tocó trabajar con ellos ahí en El Paso, en Tijuana, en el lado del norte del país y también sobre todo en Estados Unidos. ¿Se imagina retomar unas rivalidades como antes, ver nuevamente al Hijo del Santo, tomándole igual ahí, checando que todo esté en orden? No, sí, desde luego. Para mí sería algo magnífico e ideal, porque a los dos los conozco bien, son excelentes luchadores, sobre todo Rocky Romero, tengo una experiencia con él aquí en la Arena México, donde disputó un campeonato con el profesor Virus y fue en esos años la mejor lucha del año, puro ras de lona. Y pues al Hijo del Santo me dice, diga, le he referido desde hace 38 años y sé que de la calidad de luchador que es, entonces supongo que saldría una lucha explosiva, diferente a la modernidad, muy buena, y pues sería de mi agrado, ya como te digo, ya casi en el retiro, pues llegar a buen fin a su servidor con una lucha como de ese tipo. Yo tengo una frase que digo que para una gran lucha se necesita un gran referee. ¿Hoy cómo ve a los nuevos referees? ¿Hay buenos luchadores, pero hay buenos referees? Mira, hay buenos y malos luchadores, o clientes o malones. Igual pasa en la cosa de los referees. Yo he estado trabajando, ahorita me acabo de unir a una agrupación que se llama Unión de Réferes Independientes, y el día que nos reunimos para platicar, eran como 18, y he trabajado con la mayoría de ellos ahora como independiente, y hay unos muy buenos, y hay otros que de verdad siento feo decirlo, pero lo respeto mucho, pero no deberían de ser referees, porque pues la verdad no hacen un trabajo digno como es una autoridad oficial de ring. Todos, la mayoría, no todos, vuelvo a repetir, la mayoría están trabajando como eso clásico que ha salido ahora de referees rudos, referees técnicos, no, los rudos o técnicos son los luchadores, el referees es una autoridad nada más. Ok, bueno, ya nada más para terminar, pues que vengan los éxitos, y si lo toman en cuenta, pues ahí lo estaremos viendo. Claro que sí, yo le agradezco a esta empresa que está empezando a funcionar, siento yo de maravilla, está haciendo conexión con empresas aquí, bueno, promotores aquí de México, en Estados Unidos, y de Japón, y pues si me jalan algunas de esas, yo con mucho gusto, mientras dé de sí, que yo sienta que todavía puedo, con todo gusto, ahí estaremos presentes. Gracias. Gracias a ustedes.